Te esperaré, a que sientas lo mismo que yo, a que la luna la mires del mismo color. Esperaré, que adivines mis versos de amor, a que en mis brazos encuentres calor. Te esperaré, a que vayas por donde yo voy, a que tu alma me des como yo te la doy. Esperaré, a que aprendas de noche a soñar, a que de pronto me quieras besar. Esperaré, que las manos me quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar. Esperaré, que mi presencia sea el mundo que quiera sentir, que un día no puedas sin mi amor vivir. Esperaré, a que sientas nostalgia por mí, a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí, mas yo mi amor, esperaré, esperaré. Pero nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!